Pues hoy estás con nosotras para presentar tu nuevo disco, pero ¿qué te parece si empezamos recordando cómo empezaste en la música? Muy bien, dispara. ¿Cómo fueron aquellos comienzos? Pues comienzos con mucha ilusión, con mucha incertidumbre, incredulidad, nervios y bueno, mucha satisfacción, ¿no? Porque cada día cumplías un sueño y lo compartías con tu familia y era como la frase célebre de aquella época y lo sigue siendo, es que fuerte, que fuerte, que fuerte, ¿no? Y la verdad que todo esto sigue intacto, ¿no? Sigo con la misma ilusión, con la misma incredulidad, me parece todo surrealista y simplemente lo disfruto y lo comparto con la gente que quiero y que me quiere. Te presentas a La Voz, formas parte del equipo de Melendi, después Universal se fija en ti, publicas tu primer disco, Eras un sueño, conseguir disco de oro, hacer la edición y ahora publicas tu segundo disco. ¿Cómo se asimila tanto en tan poco tiempo? Pues la verdad que no se asimila, yo creo que vives el día a día con esa sensación de agradecimiento que yo creo que es la más bonita que puedes sentir, ¿no? Y un poco, eso, incrédula y es que tampoco lo asimilas, lo llevas con naturalidad porque como no lo asimilas es como que estás constantemente flotando pero en el suelo a la vez, ¿no? Y Creer para ver es tu segundo disco que ya está a la venta. ¿Qué quieres transmitir con ese título? Quiero transmitir positivismo y amor propio, ¿no? De alguna manera. Y el hecho de confiar en lo que haces y en lo que eres, es como tienes más papeletas para ser feliz, para conseguir tus propósitos. Un poco creer para ver en vez de ver para creer, ¿no? Yo creo que esto es como siempre lo comparo con Peter Pan, ¿no? Hay que creer en las hadas para que existan. Esto es un poco lo mismo. Yo creo que en la vida hay que creer en lo que uno hace para poder verlo hecho realidad, ¿no? Ante tus ojos verlo ahí. ¿Y cuál ha sido la evolución que has experimentado desde tu primer disco hasta este? Pues más que una evolución, la evolución ha venido sola. Yo lo defino más como aprendizaje. He aprendido tantísimo porque he conocido a gente con muchísimo talento, de la cual yo he podido aprender mil cosas. Y ese aprendizaje luego se plasma en tu trabajo. Entonces tu trabajo inconscientemente es una evolución. Porque amplias tus conocimientos, amplias la mente, cambias tu forma de pensar en música, de escribir. Obviamente las letras se convierten en letras más maduras porque tú maduras. Yo creo que en cualquier carrera, si tú evolucionas a nivel personal, evolucionas también en tu trabajo, ¿no? Viene de la mano. El miedo a creer es tu primer single. ¿Por qué ha sido ese el tema elegido para presentar el disco? Pues creímos, mi equipo y yo, que era como un golpe encima de la mesa, ¿no? Era algo que iba a sorprender, que recogía esa evolución de la que estoy hablando. Y de alguna manera para que la gente que me escucha y que me sigue vea que yo puedo dar pasos hacia adelante y que pueda ver Paula Rojo para rato, ¿por qué no? Y creo que ha gustado mucho precisamente por eso, porque han valorado esa valentía, como quieras llamarlo, de evolucionar y de mostrar algo que a priori igual no se esperaba de mí, pero que mantiene la esencia y que, bueno, yo creo que hemos conseguido el objetivo de sorprender y de agradar a la gente con esa canción. Además, en paralelo, has lanzado Good to be Bad, que es la versión en inglés. ¿Y cómo ha surgido esa idea? Pues realmente la canción yo la compuse en inglés y luego la adapté al español como dos meses después. Y como había gustado tanto en Universal y a mí, obviamente, pues decidimos que esa versión en inglés, esa versión original, inicial, tenía que estar en el disco, porque sonaba muy internacional. La canción en sí, a nivel producción musical, es súper internacional. Entonces, creíamos que era un single perfecto, porque yo creo que no se ha escuchado algo tan internacional cantado en español. Entonces, molaba mostrar un poco el doble filo de la canción, que parecen canciones distintas, porque el idioma cambia mucho, pero vamos, la misma canción. Y aprovechando la letra de tiemblo, ¿en este disco eres realmente quien quieres ser? Sí, sí, la verdad que sí. Yo siempre digo que la esencia somos nosotros mismos y siempre que las canciones salgan de mí... ¡Qué fresquito! Siempre que esas canciones salgan de mí, van a sonar a mí, ¿no? Es como cuando tienes un hijo, tu hijo se parece a ti porque sale de ti, o sea, es inevitable. Entonces, esto es un poco lo mismo, las canciones salgan en el de ti y suenan a Paula Roja. Y es evidente que en este disco no permaneces tan solo en un estilo quieta. Y has trabajado además con Coti, Chris Well, Andrea O. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación y el tener el resultado tan bueno? Pues es un disco multiproducido y queríamos también que dentro de toda la coherencia de las canciones, cada canción tuviera algo especial, ¿no? Su propio mundo. Y eso lo conseguimos gracias a productores como Coti, con el que tuve la oportunidad de escribir la canción Después de la Dios. Y bueno, y Andrea y Chris son creadores de éxitos en todo el mundo, ¿no? Y claro, pues egoístamente hablando, pues yo quería aprovecharme de su talento para yo poder evolucionar y crear algo que a priori yo no me veía capaz de hacer, ¿no? Entonces, un poco lo que decía antes, sorprender al público, pero también sorprenderte a ti mismo y superarte, ¿no? Y si tuvieras que elegir un tema como el más especial del disco, ¿cuál sería? Por el mensaje, yo creo que el más especial es la canción Siéntelo, porque es la canción que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo era la marginada, la incomprendida, me hacían sentir pequeña cuando mis padres me decían que era la mejor del mundo, pero bueno, tus padres, ¿qué te van a decir? Pero luego te das cuenta que esas etapas malas pasan y que la vida sigue y que conoces a gente con tus mismas inquietudes, que te aportan cosas buenas y que te apoyan para ser la mejor versión de ti mismo y esta canción va para esas personas que se sienten como yo me sentí en ese momento, ¿no? Para que tengan claro que pueden sentirse grandes porque lo son y que nadie les haga sentirse pequeños porque algún día serán grandes porque han nacido para serlo, ¿no? Y ahora que lleva el disco unas semanas a la venta y que has hecho varias firmas, ¿cómo estás viviendo toda la acogida? Pues muy bien, la gente me dice que les gusta mucho, que incluso me dicen que es mejor que el primero, que bueno, sin desmerecer a Eros un sueño, es bueno que la gente diga que es mejor porque significa que vas mejorando, ¿no? Creo que es un disco muy escuchable, no sé si existe esa palabra, pero que es escuchable, disfrutable también, que cada canción tiene su mundo, no te recuerda ninguna canción a otra. El momento que empieza la canción ya sabes cuál es y es un disco muy ameno, por eso mismo, ¿no? Cada canción tiene su detalle especial y es un disco de historias verdaderas y reales que me pasan a mí o que le pasaron a gente que me rodea, ¿no? Y cada canción esconde una especie de moraleja y una parte positiva, ¿no? Una parte de superación. Y quiero que la gente las acoja y las abrace como si fuera un sustento, como si fuera algo que les ayude a superar trances o a revivir experiencias bonitas. Dicen que quien no arriesga no gana y tú has conseguido un hueco en el panorama musical con tu ukelele, tu estilo único. Entonces, ¿crees que arriesgar también ha sido un poco la fórmula para conseguir que tanta gente te siga? Más que arriesgar es seguir tus instintos, ¿no? Y si eso conlleva arriesgarte, pues se arriesga. Pero lo importante es hacer lo que uno quiere o lo que a uno le apetece. Yo siempre digo que el éxito se lleva por dentro. O sea, tú si te sientes realizado con lo que haces, el éxito ya lo tienes. El éxito se lleva por dentro. Hay veces que yo puedo imaginarme artistas llegando al número uno y vendiendo millones de discos que les puede faltar algo en su vida, ¿sabes? Entonces yo creo que el éxito se tiene que sentir antes por dentro, antes de verlo en una televisión o en un artículo de periódico poniéndote como el artista que más venden del mundo, ¿no? Primero hay que sentirlo por dentro. Pero estar feliz con lo que uno hace y con lo que uno es y luego ya el resto es secundario. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo fue la experiencia de ser telonera de Ariana Grande en Barcelona? Pues fue increíble. Es como... Siento que he construido con mis músicos, que son mis hermanos mayores, como digo yo, los hermanos mayores que nunca tuve, porque yo tengo un hermano, pero es pequeño. Y creamos juntos una anécdota que vamos a contar una y otra vez hasta que nos muramos, yo creo, ¿no? Es pisar ese escenario todos juntos, llevar un poco la música y por parte de mis músicos el talento asturiano, que lo hay y hay mucho, llevarlo al Palau San Jordi, ¿no? a un escenario tan importante, tan emblemático, tan enorme, no sé, como uno de los más importantes de España. Y me siento muy orgullosa de haber vivido aquello con mis músicos porque se lo merecen tanto o más que yo. ¿Y qué te parece si hacemos unas cuantas preguntas para conocerte un poco mejor? Vale, perfecto. ¿Cuál es tu colaboración soñada? Dani Martín. ¿Cuál es tu temazo del momento? Mi temazo del momento... Borrow My Heart, de la banda sonora de la serie de televisión Nashville, de la tercera temporada. ¿Y de todos los temas de la historia musical, cuál te habría gustado cantar o componer originalmente? Ay, qué difícil, hay muchos. ¿Te digo uno, por ejemplo? Pues... Pues un beso y una flor, de Nino Bravo. Me parece un temazo, un himno, por ejemplo. Y ahora que has publicado tu segundo disco, ¿cuál es el próximo sueño o reto que quieras cumplir? Me gustaría mucho componer o poner voz a una banda sonora porque soy muy fan de las bandas sonoras. Y hace unos días pusimos un hashtag en Twitter para que tus fans mandasen preguntas. Entonces, nos preguntan que ¿cuál es lo que más te gusta de tu profesión? El contacto con el público. ¿Qué te inspira para componer? Todo. Historias. Historias que me llaman la atención y me marcan y creo que son dignas de ser canción. Una canción es, de alguna manera, una historia que perdura en el tiempo como un libro. Entonces, me gusta la idea de que una historia perdure en el tiempo en forma de canción. Creo que es una forma muy bonita de escuchar una historia. Y dicen que ¿qué sientes cuando ayudas a personas que lo han pasado mal a través de... Siéntelo. Pues es algo que comento mucho. De hecho, ayer estaba tomando una caña con una amiga y lo comenté. Es que es muy fuerte que a alguien que apenas te conoce le ayudes. Por ejemplo, hay una fan de... Creo que es de Jaén. Jaén. Se llama Sara. Y me decía que quería apuntarse a ballet. Pero que le daba vergüenza. Entonces, dime algo, algún consejo. Entonces, yo siempre digo, no hagas como yo. Atrévete a soñar ya. O sea, estás perdiendo el tiempo. Cualquier cosa que te haga feliz, hazla. Y ayer o no sé cuándo, hace unos días, me mandó una foto ya vestida de bailarina interpretando el baile. Creo que el Lago de los Cisnes era o algo así. Y es como, jolín, realmente yo he aportado mi granito de arena para que esto suceda. Es como una satisfacción increíble. Porque realmente esa canción es lo que a mí me hubiera gustado tener para yo atreverme a soñar antes de lo que... Antes de presentarme a la voz. Porque yo no me había atrevido a soñar nunca. Y creo que son años perdidos. Pero ahora están aprovechados en poco tiempo. Ahora, gracias a Dios, tengo la oportunidad de coger carrerilla, ¿no? Y de compensar todos aquellos años perdidos y disfrutando de lo que siempre quise disfrutar, de mi pasión. Y a la vez ayudando a la gente a que empiece a disfrutar de sus sueños y que empiece a perseguirlos antes de lo que yo empecé a perseguirlos. Es muy importante eso. ¿Y cuál dirías que ha sido el momento más especial o emotivo que has vivido en un concierto? Puedo pensar en muchos, pero... No sé si recordáis la niña de la Voz Kids que se murió de cáncer, Iraila. Hice un concierto con mi amiga Lucía Gil en Valencia y fueron los papás de Iraila cuando ya había fallecido. Y yo le dediqué a Iraila el solo tú y empecé a contar... Bueno, presentando la canción y tal. Dije, bueno, esta canción se la quiero dedicar a una niña que está en el cielo, un ángel que está en el cielo, tal. Y como la canción va dirigida a mi hermano, y es que mi hermano era súper fan de la Voz Kids y su favorita era Iraila. Entonces para mí supuso una emoción increíble. Bueno, me puse a llorar como una niña antes de empezar a cantar la canción, que me tenía que ayudar la gente porque yo no me salía la voz del cuerpo. Y el cantar esa canción tan especial para mí delante de sus padres devastados y a pesar del dolor que ellos transmitían, yo vi una expresión de agradecimiento e incluso de satisfacción y de alivio, como si de alguna manera el tiempo se parara y estuviera a Iraila escuchándome también entre el público. Y fue súper emotivo para mí eso. ¿Qué tema tienes más ganas de interpretar en directo? Todos, todos, la verdad. O sea, te puedo decir, siéntelo, me encanta. Aparte el coro de siéntelo, siéntelo, como que me imagino al público cantándolo conmigo. Luego nuestra noche de cuento, creo que es una canción de concierto total. O sea, me encanta. Hay una frase que dice y ahora busca dónde es ese concierto. y también poco. Es una balada que es muy especial para mí. Es un vínculo que yo tengo con mi amigo Tristán y para mí es como un himno que me lleva acompañando muchos años porque ese estribillo lo había creado Tristán cuando él tenía un grupo en Llanes que se llamaba Los Imposibles y a mí esa canción siempre me había obsesionado. Y yo dije, Tristán, tenemos que hacer como una especie de reestructuración de esa canción. Yo me la imagino más como balada porque era más movidilla, era pop rock, tipo el canto de loco y tal. Y dice, venga, va. Y nos pusimos a hacerla y dijimos, qué temazo, o sea, qué bonita. Y así fue, o sea, a Universal le encantó, a Coty le encantó, fue su favorita de todas las canciones que le pasé. Y dijo, vamos a trabajar en esta canción. Y también me apetece mucho cantarla porque creo que tiene un estribillo también muy de concierto que me imagino a la gente como tarareándola, coreándola, no sé. Y nos han dicho que escribes muy bien, que si te has planteado escribir un libro. Bueno, si te digo que empecé a escribir mi primera novela, solo que la parqué, pero antes de componer canciones escribía, escribía mucho. Y siempre me inspiró mucho Llanes, el pueblo donde veraneo, las playas, todo. Y empecé a escribir una novela que se titula Hasta el final del pasado. Que es una novela histórica, histórica romántica, porque a mí me flipa la historia y soy, vamos, una happy flower del amor, ¿sabes? Entonces es así una mezcla. Y la verdad que la parqué, pero ahí la tengo. No sé, en un futuro igual la retomo, quién sabe. Tengo una libreta con apuntes, con el final, ¿sabes? Como, no sé, tengo la idea global en mi cabeza y en esa libreta, pero bueno, me gustaría en algún momento cumplir ese propósito, ¿no? De escribir un libro, ¿por qué no? Una novela, se me hace muy grande decir novela, pero bueno, escribir algo, yo qué sé. Y que alguien diga, pues mira, estoy loco y te la voy a editar, ¿sabes? Una reflexión acerca de la vida. Una reflexión acerca de la vida. Vive el presente y valora los detalles más cotidianos y pequeños que al final son los que nos hacen felices. O sea, para mí, por ejemplo, tomarme un café con mis padres en el bar, en la terraza de ahí al lado de mi casa y contarles mi semana o... Es que eso, cuando te falta, es lo que más echas de menos. Realmente, las cosas pequeñas que hacen tu día a día y la felicidad son momentos. Es que es eso, la felicidad son momentos. No es ni un trabajo súper guay, ni tener mucho dinero, ni... La felicidad son momentos. Y nos preguntan si hay algo previsto pronto para Madrid. Sí, sí, después del verano queríamos hacer algo aquí en Madrid, así modo presentación oficial del disco, con la banda y demás, como hicimos con Eras un sueño, que estuvimos en la sala Moby Dick, pues algo así parecido sí que me gustaría hacer. Estamos... Mi manager y yo lo tenemos ahí pendiente en la cabeza, así que espero que... que se dé. Y por último, ¿con qué palabra o palabras, porque nos decían que solo con una, describirías a tus paulistas? Adorables. Adorables, son adorables. Son mis cómplices, incondicionales, maravillosos, amigos. Ya he dicho muchas, pero bueno, cualquiera vale. Y para terminar, ¿qué planes de verano hay? ¿De conciertos? ¿De conciertos y promoción? Vamos a combinar conciertos con la Dixie Band y gira promocional, porque bueno, el disco ha salido la semana pasada, entonces pues hay que presentarlo, hay que promocionarlo, que llegue a mucha gente para que luego, pues en septiembre, octubre, ya empiece a haber más conciertos, empecemos una gira acústica en la cual habrá sorpresas, quiero presentar nuevas canciones que no entraron en el disco, pero a mí me gusta, me gustaría que la gente las escuchara. Y un poco eso, trabajar, moverte, presentar el disco, promocionarlo, moverlo, para que llegue a la gente. Muchísimas gracias, Paula. A vosotras, muchas gracias. 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 Gracias.